Vamos a platicar con Jesús Mario Gastelum Rochin sobre las medidas de prevención, le decía ahorita pues de este buen fin, que está aquí a la vuelta de la esquina y que usted tiene que tener mucho cuidado por las estafas. Muy buenos días, Jesús Mario Gastelum Rochin. Gracias, buenos días, un placer saludarle. Compártanos, por favor, bueno, las medidas y las recomendaciones a la población en general, porque bueno, quincena, aguinaldos, buen fin de, pues, compras, de donde pues se fluye las diferentes cantidades de dinero y sobre todo en efectivo. Compártanos, por favor, Jesús. Sí, mira, como viendo, comentas este buen fin que viene siendo del diecisiete al veinte de noviembre, y no nomás el buen fin, con esto que comentas de los aguinaldos y las compras en internet, pues los ciberdelincuentes aprovechan, pues, para cometer fraudes en las compras que nosotros estamos efectuando dentro de de cualquier red social o simplemente plataformas de compras. ¿Qué es lo que hacen? Te voy a poner un ejemplo. Hay plataformas como Marketplace de Facebook, donde los ciberdelincuentes aprovechen y suben anuncios con publicidad falsa. ¿Qué es esto? Este, nos suben, eh, a lo mejor ropa con demasiado, con bajo, con precios demasiado bajos para ser verdad, donde nosotros vemos los logos de las tiendas, vemos todo, eh, eh, que nos parece de confiar, de fiar la página, y al final de cuentas, nosotros le damos clic para entrar y comprar ese producto o servicio, y son páginas físimos, son páginas falsas. Si vamos a comprar, por ponerte un nombre o un ejemplo en una página y de nombre mi tiendita, tenemos que asegurarnos que al momento de darle clic al anuncio, nos mande en la parte superior de arriba a la página oficial de mi tiendita punto com, y no otra página que sea, por ejemplo, tini url punto con diagonal mi tiendita, algo que sea falso. Todas las de las plataformas de, perdón, todas las más bien las eh tiendas oficiales tienen su propia página, su propia url oficial, este, y las y las mismas plataformas, este, de confianza, como Mercado Libre, eBay, etcétera, pues esas también son de fiar porque nos ofrecen una garantía de nuestra compra, entonces, hay que estar muy abusados con lo que hacemos en en internet, simplemente verificar, ¿No? Las páginas a las cuales estamos entrando, este, y analizando los movimientos que se generan en nuestra banca electrónica, ¿No? Sí, esto sobre todo, entiendo entonces en en el tema digital o en las compras, y y bueno, estar sumamente atentos, pues yo creo que también donde hay que insistir es en cualquier liga, estas que te llevan por mensaje de texto, estas que te comparten por WhatsApp, y sobre todo, pues me imagino que lo más, o la mayoría de los casos donde existen este tipo de situaciones, donde son víctimas de estafas, es por Facebook, es la red social preferida, o son a través de estas ligas que te mandan, y donde dale click, y tendrás algún beneficio. De igual manera, las dos plataformas, las dos formas, como tú comentas, Facebook, es la más comúnmente utilizada para hacer este tipo de estafas, ya que como no está regulado, no hay una, digamos, garantía de nuestra compra, lo que hacen normalmente los delincuentes es crear un perfil falso, muchas veces, subir un producto o servicio, ofrecerlo a muy bajo costo, y al final de cuentas, cuando nosotros hacemos una transferencia por este producto o servicio, lo que hace el delincuente es simplemente dar de baja la la publicación, desaparecer ese perfil, y seguir creando nuevos perfiles para estafar gente, ¿No? Sí. Y como te comentaba, también lo utilizan con anuncios, ¿Qué es lo que hacen? Pagan en Facebook para anunciar tiendas falsas o páginas phishing, donde simplemente suplantan la identidad de la tienda, por eso es muy importante verificar en las dos, en los dos casos, tanto las ligas, las cuales estamos entrando, ya sea por anuncios, o que nos los manden por medio de un chat, a dónde estamos entrando, tenemos que verificar que la página sea la correcta, y hacer compras seguras, principalmente, por ejemplo, nosotros podemos activar tarjetas digitales, el uso de tarjetas digitales nos los ofrecen nuestros propios bancos por medio de la aplicación, ¿Qué es esto? Nos crea una tarjeta adicional a la cual nosotros le podemos poner un límite de dinero o un monto para nosotros hacer una sola transacción, esa transacción, aparte de ponerle un límite, nos generan números diferentes al de nuestra tarjeta, al de nuestro plástico, la cual una vez que efectuamos la compra, podemos, si gustas, lo podemos dar de baja, y de esa manera no exponemos nuestros datos de la tarjeta o plástico que nosotros tenemos físicamente, sino que nada más fue para una sola compra, sí, y que no se queden guardados, porque muchas veces se queda la tarjeta guardada en esa página, entonces, la verdad, yo siempre compro cuando es por internet con la tarjeta electrónica, te va a cada cinco minutos, se da un pin diferente, es diferente también el número de la tarjeta al número de la tarjeta en físico, pero bueno, finalmente es como para protegerte en este tipo de situaciones, ¿Y qué es lo que más busca, o dónde se generan el mayor número de, pues, serían estafas, me imagino en este sentido, en el buen fin, de acuerdo a la experiencia que tienen en las ediciones anteriores, director? Mira, la mayoría, como como te lo comentaba, eran de Facebook, la mayoría de los reportes son por anuncios falsos que aparecen ahí. Pero de ropa, de 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 electrónica, o sea, ¿Qué tipo de productos son los que enganchan más? Principalmente artículos electrónicos, la la venta muchas veces de celulares, de televisiones, aparatos electrónicos, lo que hacen es ponerlo con un precio demasiado bajo, y en realidad las cosas no nos van a regalar, ¿No? Sabemos que en el buen fin, o en estas hechas, a lo mejor nos ponen muy buenas ofertas para nosotros comprar estos productos, pero lo llevan a un extremo como para que nosotros caigamos en este tipo de 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 situaciones, ¿No? Sí. Una tele a lo mejor, por ponerte un ejemplo, una tele a lo mejor que cueste diez mil pesos en una oferta, en una tienda normal, a lo mejor ahorita está en siete mil, pero ellos nos las ofrecen en dos mil, mil quinientos, casi casi regalado el producto o servicio para que nosotros caigamos, entonces también hay que desconfiar si vemos que la oferta es demasiado buena para ser verdad, y y comprar en plataformas seguras, ¿No? La hay plataformas que sí nos ofrecen una garantía y las páginas oficiales de las propias tiendas. Sí, ojo, no estamos diciendo que no compren y queremos meter miedo de que no haga porque la verdad tiene sus ventajas de comprar de manera digital, desde la comodidad de su celular, de la comodidad de su casa, de su oficina, etcétera. Claro que tienen muchas ventajas simplemente y hay pues comercios establecidos que tienen muy definidas sus apps o sus aplicaciones o sus portales en donde usted puede comprar. Una manera ya le explicábamos es proteger también sus tarjetas a través de las compras de con tarjetas electrónicas del mismo banco, y bueno, este tema de no confiar y sobre todo le van a llegar infinidad de de promociones vía texto, vía WhatsApp, vía Facebook, y nada más es. Yo creo que resumimos en que todo lo que parezca demasiado perfecto y bonito, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿Verdad? Así es, es correcto, y como bien lo mencionando, todo es malo en en estas fechas, ¿No? Sino que más bien hay que aprender, hay que tener la cultura de la prevención, hay que verificar a dónde estamos entrando, qué es lo que estamos haciendo, y si todos lo vemos de una manera correcta, si vemos que en la página oficial, si 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 todo está bien, no vamos a tener ningún problema, ¿No? Nada más simplemente hay que estar alerta hasta el momento de hacer nuestra compra. Y bueno, yo decía que también como hay ya pues mayor proliferación ahí de dinero, los aguinados y todo eso, pues tenga no nada más cuidado con el tema de las estafas, sino con otro tipo de situaciones que se presentan y que ya hemos platicado, pues fraudes, el tema también de extorsiones, el tema de secuestros, el tema de muchísimas cosas, pues, que podrían a lo mejor intensificarse en estas fechas. ¿Algo más que quiera agregar, Jesús Mario? Claro que sí, me gustaría ver los teléfonos de la unidad cibernética han dado caso que tuvieran dudas, que fueran víctimas de cualquier tipo de ciberdelito, se pueden comunicar con nosotros y con gusto asesorarnos de lo que tienen que hacer. Este, el teléfono a la unidad es de ocho cero 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 setenta y siete veinticuatro dos tres siete. Se lo repito una vez más, es ocho cero cero setenta y siete veinticuatro dos tres siete. Muy bien, pues ahí está y bueno, tenga mucho cuidado cualquier situación también, pues en redes sociales de la unidad cibernética de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias, Jesús Mario Gastelum. Gracias, Jesús, por la invitación. Saludos. Igual, gracias.